Artista Revelación Chiquito Timbal La Nueva Escuela Grupo Aura Artista Revelación Y el soberano es para... ¿Quién? Chiquito Timbal Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mi gran dolor Tú decidiste no volver ¡Wow! ¡Qué emoción! Primeramente, gracias a Dios, a todo el que creyó en este proyecto, A nuestra familia, a nuestro fan, de verdad que muchas gracias por el apoyo Y gracias, gracias, gracias ¡La salsa vive! ¿Tú sabes quién es? Chiquito Timbal Muchas gracias ¡De corazón!